Este es un molino viejo En 1918 Esa época es el molino este Esta es la oficina La oficina dice ahí que bonito Con cemento Con las letras En aquellos tiempos Esta es la báscula Estaban los En ese entonces eran carretas Para mí en 1918 Iban empezando los carros Vamos a ir por aquí Vamos a hacer un vistazo Aquí por dentro Estaba así con molino no era muy grande Al menos allá A veces Ha de ser más raro Aquí hay poquito Aquí tienen la oficina Máscula Santana A rentar las bonitas Aquí está el otro almacén El molino Puedo transportar El trigo Yo creo Una palomita Tan bonito Estas ruinas El vecino del molino El molino de Villa de Seri Hermosillo de Sonora, México La casona Es como un restaurante Restaurante O bar Las ruinas Son bonitas Se ven bien las En el carro Se ven muy bien las ruinas Un tesoro nacional Aquí en Villa de Seri Muy bonito Allá se ve el cerro De la cementera En frente de eso Aquí están las palmas A ver cuándo se me hace ir A subirlo A ver cuándo se me hace ir A ver cuándo se me hace ir A ver cuándo se me hace ir A ver el cerro Mira para que lo vean La antena está ahí arriba El molino El molino fue construido En 1918 Ahí dicen Molinitas ruinas Bueno, hasta aquí se acaba el video Hasta luego A ver cuándo se me hace ir 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 A ver cuándo se me hace ir